100.000 eurenzanos los que se benefician desde hoy mismo de la subida de un 8,5% de las pensiones. Esta revalorización inyectará este mes de enero 7 millones de euros extra respecto a la última nómina de pensiones del mes de diciembre de 2022. Comparado con el mismo mes del año pasado, la pensión media en eurense se ha incrementado un 10%, frente al 9,8% de la media española. Con este incremento del 8,5% en la que se tiene en cuenta la media del IPC, los pensionistas sobrenzanos han cobrado 68,55 euros más al mes de media, pasando de los 312 a los 880 euros, lo que distribuido en 14 pagas supone que las 106.694 pensiones que se pagan en la provincia perciban un incremento total medio de 966 euros a lo largo del 2023, una medida recibida con gran acogida entre los pensionistas. Parece correcta, por lo menos para as pensións máis baixas. A salta o mío debía ser menos a subida, porque pasan, hay xente que está ganando dos 3.000 euros, supoñe unha subida impresionante. Bueno, pareceme ben o que pasa que están se queixando de que a ucha das pensións non chega, e non chega porque meten xente que non cotizou. Entón, estamos pagando os que cotizamos toda a vida? Pois, pareceme ben, e se subirán o doble máis, enda é moito millor, porque eu son xubilao, non sei, porque non mirei enda, pero dicen que subiu... Pareceme moi ben, sempre que suban non subiron o que subiu a vida, pero está bastante ben, de todo que cabe, eu non o creía, porque eu teño a máxima e non o creía que iba a subir o 50, entendes? Obrigado.